¿Cómo les va? Muy buenos días, seis de la mañana en punto, doce de junio, tenemos la primera emisión de noticias del Heraldo Televisión, lo más importante que sucede en el mundo. Yo soy Max Espejel, mi compañera María Fernanda Quirós, a quien saludo siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querida Ferca? Muy buenos días, también con mucho gusto los saludo. Pues vamos a la mitad de la semana. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Están listos para empezar sus actividades el día de hoy? Recuerden que estamos también en vivo en Facebook, recuerden seguirnos también en todas las redes sociales, es el Heraldo de México, y bajar su aplicación, porque así van a estar informados en cualquier momento. Muy bien, pues vamos a iniciar, si les parece bien, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que sí, sí existe un acuerdo secreto que no se ha dado a conocer tras la firma del convenio arancelario entre México y su país, dijo que va a dejar que el gobierno de nuestra nación lo revele en el momento adecuado. ¿Qué le parece? Esta nota está generando controversia, el gobierno de los Estados Unidos confirmó que prohibió que la bandera multicolor se identifica al colectivo lésbico, gay y transexual ondeara en sus embajadas, solo la insignia de las barras y las estrellas puede ser colocada en astas de dichos inmuebles. Y uno de cada 10 niños en el mundo debe trabajar y la mitad de los menores que laboran tienen, escuche esto, entre 5 y 12 años de edad. Hoy, le recuerdo, se conmemora el Día Mundial en contra del trabajo infantil y las expectativas para resolver este problema en el futuro cercano son escasas, son dramáticas, tenemos que hacer algo al respecto para tratar de abolir esta situación. Bueno, y sorprendente granizada golpeó a la ciudad de Alemania de Múnich. La tormenta se registró el lunes y dejó un saldo de varias personas heridas y cuantiosos daños materiales. Las bolas de granizo también tenían pues el tamaño de pelotas de texas. Seguramente usted recuerda la imagen holográfica de la princesa Lea de la película de la guerra de las galaxias. Bueno, pues ahora esta tecnología está a la vuelta de la esquina. Sí, señores, finalmente nos alcanzó este gran, gran sueño de tener en nuestros teléfonos celulares esta imagen como en esa película. Bueno, consiste en poder platicar ahora con una persona en videoconferencia, pero en tres dimensiones. Es una empresa de Bélgica la que está trabajando para lograr esta tecnología impresionante. Y el boxeador Andy Ruiz visitó el Palacio Nacional al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El campeón de los pesos pesados le obsequió al mandatario unos guantes de box y una copia de su cinturón que ganó. Bueno, López Obrador le dio un billete de 500 pesos que le había regalado el gobernador del Banco de México que tiene en su serie Las Letras A y R de Andy Ruiz. Muy bien, pues con esto y mucho más los invitamos para que nos acompañen el resto de la mañana en esta primera emisión para estar bien informados. Bienvenidos, vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar pues tomando nota y además hablando de manera puntual con esta situación que hemos hablado durante toda la semana acerca del acuerdo arancelario y migratorio entre México y los Estados Unidos, que sigue muchísimo y sigue dando todavía muchísimo de qué hablar. Ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que sí, que sí existe una cláusula secreta la cual todavía no se ha dado a conocer pese a las contradicciones que nuestro gobierno, el gobierno de nuestro país, dice que no existen. Pero antes de abandonar el helicóptero de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se acercó a varios reporteros que estaban justamente en los jardines de la residencia y agitando un papel que nunca enseñó, por cierto, a los medios. El presidente de los Estados Unidos insistió en que sí existe un mencionado acuerdo secreto, dijo que dejará que el gobierno mexicano haga el anuncio en su momento, en el momento adecuado, pero aseguró que los funcionarios de nuestra nación no quieren hacerlo todavía ya que el contenido debe de someterse todavía a la aprobación del Congreso. Bien, acerca de esto vamos a escuchar precisamente lo que dijo Donald Trump para saber cuál es su punto de vista y además qué es lo que tiene que tomar el gobierno mexicano como medida ante estas declaraciones. Escuchemos. ¿Qué es lo que significa en tu tweets? Bueno, tenemos un acuerdo sobre algo que se anunciará muy pronto. Es todo hecho. Y tienen que obtener aprobación. Y tienen que obtener aprobación. Si no tienen aprobación, tenemos que pensar en términos de tarifas o lo que sea. Pero es solo un aspecto de lo que hemos hecho. Es todo hecho debido a los tarifas y por el relaciones que tenemos con México. Yo hablé con el presidente ayer, así que tuvimos una gran conversación el otro día. Y creo que vas a ver algunas reales acción. Y es triste que, cuando piensas de eso, México está haciendo más para los Estados Unidos, como ahora, que el Congreso, y específicamente los demócratas. Tienen que tener actos juntos. Tienen que trabajar y hacer algo que se ha hecho porque tenemos un problema tremendo en la frontera. Tenemos gente pouring in, y eso significa crime, drogas, y tantas otras cosas. Tenemos que construir la rueda de 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 la rueda. Vamos a tener cerca de 500 miles de rueda de la rueda de la rueda de la rueda de la rueda. Y estamos moviendo muy rápido. Hemos ganado el gran caso de la rueda de la rueda, como lo sabes, el otro día. Y eso fue una gran victoria para nosotros. Así que, a lot de cosas están pasando. Pero quiero agradecer a México. Y tenemos otra cosa que se anunció en el momento correcto. Pero tienen que obtener aprobación de su sistema legislador. ¿Qué es? ¿Por qué los mexicanos lo denuncian? No creo que lo denuncian mucho. Todo se ha hecho. ¿Qué le parece? ¿Qué día es hoy? ¿A qué estamos? Esto parece como una máquina del tiempo. Parece que no pasa el tiempo. Y bien lo dijiste, amigo. ¿Qué está sucediendo? No estoy entendiendo. Y la verdad, nos está acompañando bastante que uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Por favor, acláranos esta situación. Parte de lo que dijo es que le corresponde al gobierno de México dar la información y la certeza del acuerdo. Este acuerdo secreto que mantuvo con los funcionarios en los Estados Unidos, la Comitiva de México, acerca de estos productos. Estos productos, algunos secretos. Ayer hablábamos con Larry Rubin que solamente se están refiriendo al quitomate y al maíz. Pero según Donald Trump existe un acuerdo que va mucho más allá de la Guardia Nacional que está desplegada en la frontera de México. Que sí, es un problema que para los Estados Unidos sigue siendo prioritario. El cierre de sus fronteras, construir el muro. Lo que decimos es una necedad que Donald Trump sigue insistiendo que nosotros tenemos la culpa, que también nosotros hemos abusado de ellos durante muchas décadas en tratados de libre comercio anteriores, que no les han dado esa oportunidad de progresar y que en su momento él dice que le corresponde a nuestro gobierno dar esa declaración, dar esa información que no le corresponde a él para que también empiecen a partir de ese momento las negociaciones y la certeza sobre este acuerdo. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno gente, continúan los dimes y diretes entre los funcionarios de México y Estados Unidos. En nuestro país el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió a las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la supuesta cláusula secreta. El canciller explicó que nuestro país se comprometió a reducir el flujo migratorio a Estados Unidos y de no lograrlo en 45 días, se comenzaría a trabajar desde el legislativo en una propuesta para que México se convirtiera en un tercer país seguro. Marcelo Ebrard reveló que el viernes de la semana pasada, cuando iniciaron las negociaciones en Washington, pues le entregaron una propuesta de tercer país para una firma inmediata y de no ser así, se implementarían los aranceles en situación que rechazó. Pues una relación, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, en un momento más vamos a platicar con Adolfo Laborde acerca de lo que él piensa, cuál es su lectura acerca de este conflicto que existe entre México y los Estados Unidos sobre la información que todavía no se da a ciencia cierta sobre este acuerdo comercial. Pero hablando justamente del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, que también está escalando a otras dimensiones, recientemente tenemos que decir que un fabricante que trabaja para el gobierno estadounidense anunció la venta de 34 drones a Indonesia, a Malasia, a Filipinas y también a Vietnam. Se presume que estos artefactos serán usados para monitorear el llamado Mar de China, el cual además permanece en disputa debido a sus grandes recursos. El gigante asiático reclama ahora esta porción de agua como suya, mientras que los Estados Unidos aseguran que es un área internacional y que a ellos también les compete poder estar ahí. Si se llega a un acuerdo, bueno, se presume que si el gobierno de Pekín ubica uno de estos drones, podría incluso derribarlo, lo cual además existe la posibilidad de derivar en el crecimiento de las hostilidades entre China y los Estados Unidos, que sí ya de por sí son tensas, ahora con esto se pueden poner todavía un poco más delicadas. Así es. Bueno, y estamos en el mes de colores y a pesar de encontrarnos en el mes de la celebración del orgullo LGTI, se anunció que las embajadas de Estados Unidos en los distintos países del mundo no ondearán la bandera del arco iris que representa a la comunidad por considerar que es reservado a la enseña nacional. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, señaló que solo debe izarse la bandera de su país y que apoyaba esta decisión. Y es que, como recordaremos, a principios del mes se generó una controversia después de que algunas embajadas de Estados Unidos en el exterior solicitaron el despliegue de las banderas con los colores del arco iris convertida en un emblema de los colectivos homosexuales, transexuales, bisexuales y otros. Un pasajero, un avión, aparentemente enloqueció, generando un altercado en un aeropuerto de Portugal. Autoridades aeronáuticas detallaron que todo ocurrió dentro de una nave de la línea aérea Ryanair. Antes del despliegue, el usuario de 26 años de edad de nacionalidad italiana comenzó a gritar y dijo que había una bomba dentro del artefacto y exigió la intervención de las autoridades. La policía confirmó que la información era falsa y detuvo al joven, quien pues quedó a disposición de las autoridades. ¿Qué les parece el italiano? Duelo, terri, torné, la llana, la bomba y imagínense gritando así. ¡Wow! ¿Qué está sucediendo? ¡Max! ¿Habla italiano? Sí, señores, esa es una noticia. Muy bien, en Notas Noticias, que son buenas noticias y que nos da gusto compartir con ustedes, en Botsuana, las autoridades judiciales despenalizaron la práctica de la homosexualidad, la cual además hasta hace algunas horas era castigada, escuche esto, hasta con penas de siete años de cárcel. En este país africano, ser homosexual era ilegal, pero un juez abogó dicha ley al considerar que oprimía a una minoría y no era constitucional. En la mayoría de los países africanos es un delito ser gay, así como lo escucha. Hace poco, inclusive una ley similar, estuvo sujeta a revisión en Kenia, pero no fue removida. Me da mucho gusto escuchar este tipo de noticias y que vayan avanzando. Y cada vez vemos esta bandera multicolor y con esta diversidad en muchos otros países. Y bueno, hay que dejarlos que sean bastante libres, ¿no? De acuerdo, completamente. Bueno, y cambiando de tema, ciudadanos venezolanos y colombianos acusados de cometer delitos en China fueron expulsados del país. Lo anterior se concretó ayer dentro de un programa encaminado a regularizar la situación migratoria en estacionación de la sudamericana. Las autoridades señalaron que se trata de 35 colombianos y 7 venezolanos quienes cometieron varios actos ilegales y fueron deportados en un avión de la fuerza que despegó desde una base militar. Estos migrantes son acusados de homicidio, robo, con violencia y tráfico de drogas. Y miren, esta historia que vamos a compartir con ustedes parece salida de una telenovela porque ahora las autoridades detectaron un nuevo modus operandis de la Mara Salvatrucha, esta pandilla que usted conoce que opera en la frontera de Colombia y Centroamérica. Esto es una de las pandillas, además, más peligrosas del continente americano. Esta organización capta a mujeres de bajos recursos y las obliga, sí, a casarse con desconocidos. Se trata de un engaño en donde, por otro lado, estos delincuentes le prometen a un sujeto que la obtendrá, que él puede obtener la nacionalidad estadounidense si contrae matrimonio con una conocida suya que ya la tiene, que ya tiene esta nacionalidad estadounidense. La condición que le ponen al hombre, a este hombre engañado, es que compre un seguro de vida, ya que de esta manera el engaño no es detectado por las autoridades. Sin embargo, la víctima es asesinada dos semanas después por los pandilleros que nos obligan, además, a la mujer a cobrar el seguro para después quitárselo y huir. ¿Qué le parece? Bueno, y en otras noticias, en más del combate al crimen organizado, le platico que un megaoperativo en los Estados Unidos logró la captura de más de 700 personas acusadas de participar en estas actividades de pedofilia. La operación llevó el nombre de Código Corazón Roto y se realizó entre los meses de abril y mayo de este año. A lo largo del territorio estadounidense han sucedido este tipo de cosas. En esta investigación fueron detenidas personas que distribuyen y descargan pornografía infantil, así como sujetos involucrados en el tráfico sexual de menores y pedofilos. La operación llevó a identificar a 308 presuntos abusadores y 357 víctimas. Es un tema bastante delicado, ¿no? Como lo hemos mencionado también la trata de Blanca, si este tipo de situación de pedofilia y de la pornografía infantil, pues no para, ¿no? Y no tiene ni cuestión de continentes ni nada y es un tema bastante delicado y a mí me da terror que ese tipo de material siga en las redes y que sigan haciendo, pues, este trabajo con los niños y de verdad tienen que ser totalmente castigados, no importa quién sea. Totalmente. Además, desafortunadamente, es una situación que en Estados Unidos ha crecido de manera exponencial. Es un negocio gigantesco. Pero lo más delicado es que además hay personas que siguen consumiendo este tipo de contenidos en Internet. Además, en esta conocida Black o Dark Web, esta parte del Internet que está solamente codificada y a la que tienen acceso pocas personas, se venden armas, hay contenido pedofílico, hay contenido... Y hay como membresías, o sea, pagas unas cantidades para tener ese tipo de material. De verdad hay que dejar, como dices, esto se para también si paramos el consumismo, ¿estás de acuerdo? Exactamente. No hay demanda si no hay... No hay, perdón, producción de ciertas cosas. Usted sabe lo que quiso decir. Si no hay demanda. Exactamente, eso, a esta hora apenas está empezando a despertar el cerebro, así que usted me va a entender. Bien, en otra información, también China ha manifestado silenciosamente la preferencia por tener hijos varones, ocasionando un desbalance de poblaciones y además provocando que miles de niñas sean abortadas. Vamos a ver a continuación la siguiente nota al respecto de este tema. En agosto del año pasado, el Partido Comunista Chino informó que luego de 36 años eliminaría la política del hijo único. Esta medida ayudó a controlar a la población y a reducir la pobreza en las zonas rurales. Desde que se implementó esa medida, se registraron más de 336 millones de abortos legales en China, según datos de la Comisión Nacional de Planificación Familiar y de la Salud. Sin embargo, expertos advierten que serían 450 millones si se contaran los clandestinos, es decir, el equivalente a la población actual de los Estados Unidos, Alemania y Colombia juntas. De acuerdo con una investigación realizada por el Heraldo de México, la política del hijo único flexibilizada a dos bebés derivó en que las familias prefirieran tener un niño, con la idea de conservar su linaje principalmente. Algunas mujeres incluso reciben gratificación económica si esperan a un varón. Y es que en 2010 hubo un boom de pruebas que a partir de fragmentos del ADN del feto permitían conocer su género desde la semana 7 del embarazo. Lo anterior propició un desbalance poblacional, debido a que la Organización de las Naciones Unidas reportó en 2018 que hay 150 niños por cada 100 niñas. Hoy se calcula que existen 33 millones de hombres solteros en el país y que difícilmente encontrarán pareja. Esto llevó a que en 2015 se prohibieran los análisis de sangre para conocer el sexo del bebé. Pero los chinos han encontrado la forma de realizarlos. Tan solo en la red social Twitter se han identificado al menos un centenar de cuentas ofreciendo las pruebas de ADN, la mayoría creadas en 2018. Bueno, son 1.500 millones de chinos. Ahora que la población en su totalidad, bueno, en su mayoría, sea hombres en mujeres y que además ahora, a partir de los próximos nacimientos, también estén tratando de no tener varones y de tener más mujeres para tratar de que este control de natalidad se empareje, se ve difícil, sobre todo a corto plazo. ¿No? Ya veremos. Ya veremos. Muy bien. Bien, vamos a cambiar de información porque en la India, luego de cinco días de labores de rescate, un niño de dos años de edad fue encontrado finalmente sin vida, desafortunadamente, en un pozo de 33 metros de profundidad y 23 centímetros de diámetro. Esta información, si usted recuerda, se la empezamos a dar al principio de esta semana. Estaban siempre las autoridades tratando de encontrar a este niño con vida. Le proporcionaban agua, oxígeno. Desafortunadamente, la situación no pudo llegar a buen puerto y no pudo ser rescatado de este pequeño con vida. Toda esta tragedia inició el pasado jueves cuando el menor se encontraba jugando cerca de su casa y empezó a caminar sobre un pozo que se encontraba abandonado y tapado solamente con un saco de tierra, por lo que desafortunadamente resbaló y pasó esta desgracia. Los socorristas lo intentaron absolutamente todo para poderlo salvar. Primero, trataron de sacarlo con una cuerda, pero no tuvieron éxito. Luego, introdujeron, como les digo, un conducto de oxígeno y una cámara y comenzaron a cavar un pozo petrolero, perdón, paralelo, petrolero. Bueno, era un pozo, sí, profundo, pero no tan profundo para ser petrolero, perdónme usted, un pozo paralelo para llegar a la profundidad de donde estaba el niño y después hacer un túnel horizontal para llegar a él. Sin embargo, todas estas labores no funcionaron desafortunadamente para rescatar al niño con vida. Bueno, ya que estamos hablando de accidentes, otro accidente se registró en Francia cuando un paracaidista sufrió una grave lesión tras chocar contra un muro. En este video difundido por las redes sociales se ve como el paracaídas no se abre del todo bien y le hace perder el equilibrio en el aire, por lo que se impacta con mucha fuerza contra el muro con dos piernas por delante, evitando así una lesión mucho mayor. Tras el golpe, el deportista aterriza como puede, ¿no?, y lanzando un grito de dolor mientras los servicios médicos lo atienden. De acuerdo con el reporte médico, el paracaidista sufrió una grave fractura en una arteria que le conectaba con el pie, motivo por el cual tuvieron que trasladarlo trasladarlo al hospital cercano y operarlo de emergencia. ¡Jole, qué doloroso! Por eso si usted practica este tipo de deportes, hágalo con mucho cuidado y además con conocimiento de causa de que sí, en algún momento puede tener una lesión como esta. Pero hablando también de accidentes, desafortunadamente en la ciudad de París, un hombre de 25 años de edad que circulaba en un scooter o un monopatín como los conocemos también aquí en México, estos scooters eléctricos, perdió, perdió la vida. De acuerdo con testigos, la víctima no respetó las normas de vialidad. Luego de que este accidente sucediera, la alcaldesa de París enfatizó sobre las necesidades de recordar las reglas elementales que los usuarios tienen que respetar diariamente. París, además, le recuerdo, es uno de los mercados más grandes de monopatines de alquiler en el mundo, a pesar de que llegaron además hace un año a dicha nación. Desde entonces, están en todas las calles prácticamente y por el entusiasmo que han generado estos vehículos, no desaparecen, sino que se incrementa el uso de los monopatines. Además, en mayo, acaba de pasar mayo, los operadores de los monopatines de alquiler discutieron con la alcaldía de París por una normativa de buena conducta que exige el uso controlado y sostenible de este medio de transporte. Ojalá que este tipo de situaciones no lleguen a nuestro país, porque sabemos que con más incidencia se presentan accidentes entre peatones, entre posibles accidentes entre automovilistas, lo cual está cerca de que pase algo parecido a lo que acabamos de decir. Eso es lo que te iba a decir, que bueno que lo comentamos, porque creo que aquí en la Ciudad de México anda muy de moda y todo mundo anda con la aplicación y empezó una y luego ya hay dos y ya hay competencia. Y los dejan por todos lados. Por todos lados. En Reforma en particular y Polanco en esta zona lo usan muchísimo. Entonces yo sí creo que hay que tener mucho cuidado, estar al pendiente, porque se ven que no son nada peligrosos, pero de repente si llegan a jalar una buena velocidad y no se dan cuenta cuando cruzan las calles, entonces bueno, hay que estar alertas para evitar accidentes. Y como dice mi abuela, los accidentes no nacen, se hacen. Muy bien, muy sabia su abuela. Muy pues sí, ¿no? Bueno y a pesar de que México y Estados Unidos lograron un acuerdo migratorio, las personas que ingresan de manera ilegal a Norteamérica no reciben un trato digno, así lo denuncian los médicos. Conforme aumentan las detenciones de personas en la frontera suroeste de Estados Unidos y decenas de esos migrantes que diariamente son pues llevados a hospitales de la zona, los profesionales de la medicina están pronunciándose en contra de ciertas prácticas de agencias del gobierno o de los hospitales. Denuncian que las medidas ponen en peligro a los pacientes y señalan que son falsas las promesas para mejorar el cuidado de la salud de estas personas migrantes. Los problemas que han criticado van desde expulsar a los pacientes a las camillas y no dejarles usar los sanitarios hasta ejercer presión contra los médicos para que den de alta a los pacientes con demasiada rápido y que digan que los pacientes migrantes pueden ser internados en centros de detención. Miren, ustedes recordarán que los más vulnerables en esta camada de personas que llegan de Centroamérica son los menores de edad. De hecho, hubo historia de dos menores de edad que murieron precisamente en la parte estadounidense a manos de la patrulla fronteriza. No, bueno, no a manos de ellos pero sí bajo su cuidado, bajo su tutela. Misteriosamente, la patrulla fronteriza alegó que ya venían enfermos, que venían deshidratados pero el hecho de no tener un hospital, un parte médico, un control de sanidad para atender a estas personas hace que sí, la responsabilidad puede ser exactamente de ellos. De caer del otro lado. Claro, porque sabemos que son personas que vienen deshidratadas, que vienen con diferentes males. No tratarlas después de que ya son detenidas me parece sí una irresponsabilidad de parte del gobierno de los Estados Unidos. Inhumano. Así es. Simplemente inhumano. Bien, vamos a seguir con información porque en Uganda un niño de cinco años de edad dio positivo a ébola. Este es el primer caso fuera del Congo desde el inicio del brote del año pasado. Por eso el Ministerio de Salud ugandés informó que el menor y sus familiares han sido aislados en el hospital en el distrito occidental cerca de la frontera del Congo. Sin embargo, este anuncio presiona a la Organización Mundial de la Salud para que declare al brote del ébola como una emergencia mundial de salud actual. Este brote, además, le recuerdo, está ocurriendo en medio de ataques de rebeldes y de resistencia comunitaria sin precedentes en una región en donde nunca antes se había presentado el ébola. Es una situación también que está fuera de control y que es una situación que además, dado en cuenta que la Organización Mundial de la Salud dice que es un brote que se expande rápidamente y que además se presenta en una parte de África que no existía, nos hace pensar que se tiene que controlar inmediatamente porque vuela rapidísimo. Exactamente, vuela rapidísimo y estamos viendo el primer caso fuera de y ahora les voy a decir, hay una serie en Netflix que está hablando de este tema del ébola y está bastante interesante. Se los pongo para el fin de semana. Bueno, y hablando en otros temas, en otra información, vaya susto que vivieron los pobladores de la zona norte de nuestro país luego de que ayer por la tarde se registrara un sismo de la magnitud de 4.2 con epicentro en la ciudad de Allende, Nuevo León. En su cuenta de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional detalló que el movimiento ocurrió a las 15 horas con 2 minutos y 25 segundos a 39 kilómetros al suroeste de la ciudad de Allende. La buena noticia es que no reportan personas heridas ni daños materiales. La mala es que el temblor es considerado como inusual ya que no es una sola donde ocurran movimientos telúricos. Bueno, pues... Aquí estamos muy acostumbrados a sucede, ¿no? Sí, no, no, no. Y bueno, cualquier movimiento así sea mínimo 4.5 en la escala Richter no es muy grande, es prácticamente imperceptible, pero de todas maneras sí nos da una alerta de lo que... Lo que es alertante es que es en una zona que normalmente no sucede en este tipo de movimientos. Entonces, bueno, hay que estar como, ¿no? Poniendo atención a ese tipo de zonas. Así es. Bueno, y como yo le platicaba al inicio de nuestro programa, una severa granizada sorprendió a la ciudad de Alemania, Múnich. Este fenómeno se caracterizó por presentar bolas del tamaño de una pelota de tenis. El suceso se regresó el lunes y dejó un saldo de varias personas heridas y cuantiosos daños materiales. Entre los lesionados hay un niño de 7 años que jugaba fuera de su casa y el servicio metrológico pues informó que el mal tiempo incluye rachas de viento superiores a los 120 kilómetros por hora. Usuarios de redes sociales compartieron fotografías y videos de las enormes bolas de granizo. Las estamos viendo ahorita en pantalla y, bueno, esto es bastante inusual. La destrucción causada por las lluvias en las escenas también se ven pues casas severamente dañadas y vea este impacto en el suelo del tamaño del granizo. No, pues son como bombas. Además, imagínate 120 kilómetros por hora una bola de este tamaño de hielo. Bola de tenis. Eso te puede provocar la muerte este pequeño, este menor que jugaba pues a las afueras de su casa y que resultó lesionado. De verdad, estuvo en serio en serio riesgo su vida porque eso te puede causar la muerte instantáneamente si te cae la cabeza. Por ejemplo, los dos más sensibles en sí. Sí, impresionante. Bien, vamos a cambiar información porque la contaminación lumínica está afectando también a todas las grandes ciudades en el mundo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, sabemos que la situación que tiene que ver con la contaminación, que tiene que ver con luz artificial, tiene también que ver con el calentamiento global. Pero, ¿qué le parece si vamos a ver esta información para que conozcamos más acerca de la información que le proporcionamos aquí en el Arálogo Televisión? Actualmente las estrellas han sido devoradas por las millones de luces y los escaparates de las grandes ciudades. En estos lugares el firmamento nocturno no es más que un manto negro que no permite admirar las maravillas del universo. La contaminación lumínica se está convirtiendo en un problema cada día más grande. Afecta a seres humanos y animales por igual y ni siquiera nos damos cuenta. 83% de la población mundial no puede ver las estrellas y el 99% de los habitantes de Europa y Estados Unidos no conocen la Vía Láctea. Un estudio sobre la luz y su uso en diferentes países elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Contaminación Lumínica llegó a la conclusión de que Singapur es la nación con mayor contaminación de este tipo en todo el mundo. En esa nación asiática las luces nunca se apagan, se estima que hay 110.000 luminarias prendidas desde que anochece hasta que amanece. Algo similar ocurre en ciudades con casinos como Las Vegas o Atlantic City. Hong Kong, Los Ángeles, Ciudad de México, Nueva York, Londres, París, Tokio, Pekín, Madrid y Catar son algunas megalópolis afectadas. Estas luces nos están enfermando. Expertos advierten que afecta el ritmo circadiano de los humanos relacionado con el equilibrio hormonal y enfermedades psíquicas. Los insectos también padecen esta situación ya que la luz interfiere con sus sentidos y se ven atraídos hacia ella provocando su muerte mientras que las aves chocan con edificios muy iluminados. Por fortuna poco a poco hay más regulaciones en este sentido. Los científicos sugieren impedir que la luz se emita por encima de la horizontal y tratar de dirigirla solamente hacia abajo. También se recomienda a las ciudades usar lámparas de espectro poco contaminante, regular el apagado de iluminaciones ornamentales y reducir el consumo de luz cuando no sea necesario. ¿Qué les parece la contaminación y la huella que deja el hombre? En todos sentidos es alarmante. Contaminación auditiva, contaminación en el aire. Ahora, contaminación lumínica da una evidente noción de que estamos verdaderamente acabando con el planeta. Insectos, aves y demás animales en el mundo están sufriendo también por esta situación y sobre todo también si usted se ha dado cuenta en estas ciudades como Las Vegas, Singapur de las que mencionamos, cuando estamos en estas ciudades es prácticamente imposible ver las estrellas o al cielo con claridad porque es tanta la iluminación que no se puede. Así es, las cosas más bonitas ver las estrellas no podemos hacer ese tipo de cosas y comentabas que las aves pierden su rumbo migratorio. Así es. Y hablando de la contaminación le informo que el gobierno de Japón aprobó un plan para minimizar sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2050. Esto como parte de una estrategia para mitigar la crisis climática. Esta medida tiene contemplado aprovechar y extender el uso de la energía solar y no eólica pero ordena disminuir el uso de los combustibles fósiles ni de la energía nuclear. Organizaciones ambientalistas han criticado duramente al gobierno nipón ya que consideran que las medidas son insuficientes. Japón es junto con Italia el único país del grupo de los siete que no ha remitido su plan de acción a las Naciones Unidas para mitigar los efectos del cambio climático tal y como se estableció en el acuerdo de París del 2015. Y bueno vamos a continuar con temas ambientales porque el Parlamento de Canadá prohibió el cautiverio de delfines y ballenas y esta fue una decisión que ha sido aplaudida definitivamente por activistas ambientales y defensores de los derechos de los animales. El proyecto federal que necesita únicamente el consentimiento real para convertirse en ley va a eliminar gradualmente por supuesto esta práctica la práctica de cazar ballenas de cazar delfines o de mantenerlos como les decimos en cautiverio es una situación muy importante porque además la práctica de mantener estos cetáceos en grandes acuarios en donde eran exhibidos ha sido comprobada que pues no es apta ni tampoco es buena para su salud sobre todo salud a corto plazo por eso el país de la hoja de maple se une ahora a naciones como Bolivia Chile, Costa Rica Croacia, Grecia entre muchos otros de Europa y también de Asia entre ellos Eslovenia y Suiza en donde se prohibió mantener en cautiverio a estos animales inclusive aquí en México existe una iniciativa para que estos lugares estos parques en donde hay espectáculos con delfines con ballenas los vayan quitando paulatinamente porque no solamente es un riesgo para ellos sino también para las personas que los visitan una vez más ahora que recomiendas contenido en Netflix y en estas plataformas digitales hay un documental que muchos habrán escuchado que se llama Blackfish acerca de la condición en la que estos cetáceos estos delfines estas ballenas pueden incurrir inclusive en prácticas agresivas por estar tanto tiempo encerrados así que es para tomar en cuenta es para tomar en cuenta y creo que sí es importante que estas actividades por ejemplo en Cancún o cuando vas de turismo que tienen a estos delfines en cautiverio para que tú te tomes la foto o te empuje con su trompita de verdad yo creo que hay que parar ese tipo de cosas y ayer hablábamos de lo de las ballenas entonces por favor Canadá hablen con Japón para que quiten esta casa de ballenas Japón y Finlandia exactamente entonces para que paren eso pero les parece que regresamos en unos minutos con más información internacional ¡Suscríbete al canal! 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 es internacionalista, colaborador de diferentes espacios en nuestro canal de televisión, a quien saludo con mucho gusto. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Max, muy buenos días. Les envío un gran saludo a todos, como siempre. Igualmente. A ver, Adolfo, vamos a platicar acerca de esta situación que sigue dando mucho de que hablar, acerca de lo que declara Donald Trump y lo que dice también el canciller mexicano, el gobierno de nuestro país, acerca de que no hay un acuerdo secreto, de que todo está puesto sobre la mesa. Pero Donald Trump nuevamente sale con un papelito, dice que eso es obligación del gobierno mexicano, que él le va a dejar esa tarea a Marcelo Ebrard y al presidente de nuestro país, para que determine en qué momento considera necesario sí dar esta información secreta, que él dice que no tiene el papel o que no tiene la jerarquía para hacerlo, porque eso le corresponde al gobierno mexicano, pero que sí efectivamente existe un acuerdo secreto más allá de la parte arancelaria y más allá de los productos que sabemos que son más populares entre el comercio de México y los Estados Unidos, como son el jitomate y el maíz, con quien platicábamos ayer, Larry Robin, que decía que eso era parte de este secreto, pero creo que hay algo más, hay algo que todavía no se ha dicho. ¿Cuál es tu lectura y cuál es tu análisis al respecto sobre esta información que todavía no se ha dado a conocer ciertamente? Siguiendo los acontecimientos, el proceso de negociación, lo que se ha dicho de una y otra parte, es bien complicado adivinar porque nuestro canciller, a través de diferentes foros ayer mismo en su conferencia de prensa, está transparentando la información a través del envío de este reporte al Senado. No sé si se trata de un esquema de negociación y de presión por parte de Estados Unidos para desconcertar a la posición mexicana, o bien si hay un documento, como mostró el señor Trump, que compromete a México, en este caso me parece, se refiere al tema del tercer país seguro, y que de alguna manera rompe un poco con esos 45 días. Entonces, no sé si sea firmar este compromiso previo a que se cumpla el plazo, y eso sí es un tema que pone de manifiesto la debilidad de nuestra negociación, porque por una parte se dice que no se dio soberanía, que no se dio la indignidad, y por otra el señor Trump está generando toda esta incertidumbre, mostrando un papel incompleto, solamente muestra la parte final, y eso creo yo que también tenemos que tomarlo con mucho cuidado, dadas las características propias del señor Trump. Claro, pero además es una manera muy irresponsable de hacer una presión hacia el gobierno de nuestro país, porque si lo que muestra no es ni siquiera un documento, no es una hoja enriquecida, no es un papel o no es una serie de papeles que determinen que efectivamente hay un acuerdo secreto, siempre parece, no sé, una lista del supermercado, se la mete en el saco, está amedrentando, está asustando, está poniendo además en evidencia la información que el gobierno de nuestro país... Si tuviera esta confusión de la Guardia Nacional en la tercera de nuestro país, cosa que ya está desplegada, ya hay un montón de importantes, si el método que la Guardia Nacional ya está desplegada a la frontera sur de nuestro país, ¿qué más se necesita? Sí, bueno... A ver ahí, perdóname que se me fue el audio en este momento, ¿me escuchas ahí Adolfo? Aquí estoy, aquí estoy. Sí, tuvimos un pequeño problema de audio, pero bueno, te decía que si ya esta condición, que además era una de las exigencias de desplegar a parte importante, a un elemento nutrido de la Guardia Nacional, ya se desplegó, entonces, ¿qué más espera Donald Trump? ¿Qué más espera el gobierno de los Estados Unidos para que esta condición, este acuerdo comercial, se pueda conocer en su totalidad? ¿No te parece un poco, no solo arbitrario, sino responsable, no solamente de él, sino en este caso, si llegara a ser cierto también del gobierno de nuestro país, no darlo a conocer de manera real, fehaciente y sobre todo inmediata? Sí, es clarísimo, porque no había credibilidad, entonces, ¿no? Entonces, estaríamos procediendo prácticamente a todas las presiones de Estados Unidos, debido a la simetría, ¿no? No tendríamos la capacidad de por lo menos tratar de disuadirlos o alargar el proceso de negociación, entonces, sí, no sé si eso tiene que ver con la estrategia de comunicación de nuestro gobierno totalmente vertical, ¿no? Y que de alguna manera, pues, hay que creerle, ¿no? A manera de acto de jefe, ¿no? Entonces, pero eso lo va al sentido de tiempo, ¿no? El propio Trump, tan pronto se acerque el 18 de junio o el propio 18 de junio, puede, pues, aclarar todo, ¿no? Lo cierto es que también él está jugando políticamente con nosotros en vísperas de lo que va a anunciar ese día, muy importante, por supuesto, porque ahí va a delimitar las líneas de acción en su campaña rumbo al 2020. Entonces, no creo que tengamos que esperar más allá del 18, ese propio acto político va a dar la pauta, me parece, para entender cómo ha estado manejando a nuestro país y por qué lo ha hecho. Entonces, habrá que esperar y eso también que se prueba a salir. Y si es que es cierto que se firmó un acuerdo, pues yo creo que eso es muy grave, ¿no? Y lo tenemos que poner de manifiesto en la opinión pública en México. Claro, es una situación irresponsable si es que además, como bien analizas, esta situación del 2020, esta carrera previa también a la reelección, a este proceso de elección en los Estados Unidos, en donde él está contemplado y además tiene grandes posibilidades de reelegirse, está usando a nuestro país, si se le puede decir así, y corrígeme si me equivoco, como carne de cañón para usarla como plataforma y tener este peso frente al Congreso y sobre todo frente a esta posición o esta posibilidad que tiene de reelegirse. En cinco días, como lo dices, ¿crees que entonces es el periodo en donde sí se va a determinar ya de manera concreta este acuerdo entre México y los Estados Unidos? ¿Y crees que además Donald Trump se excuse de alguna manera si es que este acuerdo existe o no? ¿Cómo crees que avance en estos cinco días que son muy pocos esta información? Sí, pues va a haber filtraciones, por supuesto, ¿no? Ya hay varias crónicas de los reporteros que están establecidos en Washington, ¿no? Hay varias crónicas, hay varias fuentes, dos, especialmente, hay dos reporteros que están filtrando información, que están sacando información de alto nivel y me parece que ellos también ayudarán mucho a aclarar esto, y, bueno, si es algo que México tiene que cumplir, pues eso también tenemos que saber, saber, perdón, porque el Senado lo tendrá que aprobar en caso de que sea un tema de cambio de política pública, ¿no? Un tema de soberanía, entonces eso no se puede ocultar por mucho tiempo por un lado o por otro, entonces eso estoy seguro que lo veremos muy pronto más. Correcto, Adolfo, muchísimas gracias, Adolfo Laborde, internacionalista y colaborador de Lerablo Televisión, gracias como siempre por tomar la llamada y también por darnos certeza acerca de esta información que sigue, sí, siendo, pues irregular y sigue siendo incierta sobre lo que dice Donald Trump y lo que dice el gobierno de nuestro país. Estaremos al pendiente de lo que ocurre estos cinco días para dar certeza acerca de esta situación. Muchísimas gracias, Adolfo, y buenos días. Muy buenos días, hasta luego. Gracias. Bien, vamos ahora a revisar las portadas del mundo, vamos a empezar por supuesto con la portada de nuestro diario El Heraldo, que en la versión impresa de este periódico, de nuestro periódico, te informamos que en seis meses la legislatura capitalina erogó 158% más en asesores que en octubre y marzo, en donde se gastaron 234 millones de pesos en ese ruso, además superior a los 90 millones de pesos de la pasada administración. Además, la investigación y la prevención del delito también son las más altas prioridades para la Guardia Nacional de nuestro país de entre 20 funciones operativas que debe cumplir de acuerdo con un documento sobre la estructura orgánica de la institución armada. Y además, también en nuestra sección internacional, nuestra sección de Orbe, podrás encontrar información de los Estados Unidos que prohibió a las embajadas ondear, como lo hemos informado aquí, el símbolo de la lucha LGBT. Admitió esta información, esto lo admitió el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Bien, tenemos más información, vamos a seguir revisando las portadas, ahora nos vamos a la portada de The Guardian. El diario británico informa en su primera plana que las emisiones justamente de carbono aumentan cada vez más y es además muy rápido desde el 2011 a medida de que el clima aumenta el uso de combustibles fósiles. Sabemos que la turbosina, ahora también los combustibles para los trasatlánticos, para estos buques gigantescos, también son un gran dilema de contaminación a nivel mundial. También indican que de acuerdo a una empresa se advierte que el mundo corre un grave peligro, un riesgo muy importante de perder la lucha contra el cambio climático si no se hacen y no se toman medidas contundentes para detener el uso de los combustibles fósiles en todo el mundo. En nuestro país y en todo el mundo por supuesto sabemos que la turbosina, los automóviles, la gran cantidad de automóviles que existen en nuestro país y en diferentes latitudes es una de las características más importantes y por supuesto ahora lo que le damos a conocer ayer también los trasatlánticos, estos grandes barcos que llegan a diferentes puertos en muchos lugares en el mundo también se ha determinado que son grandes contaminantes a nivel mundial. Vamos ahora a revisar la portada del país de este diario español que en su portada señala que los partidos que pactan la presidencia de la asamblea y que facilitan el acuerdo para el ayuntamiento y la comunidad de Madrid están justamente en disputa. Por otra parte informó que el Consejo Escolar del Estado el máximo órgano consultivo del gobierno en materia educativa ha bloqueado temporalmente las becas que da el gobierno porque considera que es una continuación de las políticas del antiguo ministro de Educación. Ahí está la información porque tiene que ver justamente con esta situación de Educación que además pone en tela de juicio la participación de estos partidos allá en España y también en diferentes latitudes de la comunidad europea. Vamos a seguir con información ahora voy contigo mi querida Ferca porque tienes información importante sobre uno de los ídolos de los nuevos ídolos del boxeo en México Andy Ruiz. Así es el boxeador Andy Ruiz visitó el Palacio Nacional al presidente de México Andrés Manuel López Obrador el campeón de los besos pesados le obsequió al mandatario unos guantes de box y una copia de su cinturón que ganó en la pelea con el británico Anthony Joshua el mandatario mexicano por su parte le dio un billete de 500 pesos que le había pues regalado el gobernador del Banco de México que tiene en sus series las letras A y R de Andy Ruiz. Ahorita anda muy de moda el señor boxeador yo no sé qué ha sucedido con lo de Joshua que le pidió la revancha Sí se va a hacer la revancha definitivamente Joshua se va a hacer la revancha se estableció que además es una condición que es de alguna manera obligatoria dado que él era el campeón mundial entonces después de perder el cetro de esa manera él pidió que antes de que Andy Ruiz pues pusiera en juego otra vez sus cinturones le diera la revancha para que él pudiera para que él pudiera recuperarlos y de esta manera también generar esta audiencia gigantesca y esta polémica que generó también la primera pelea así que después de ese evento estaremos los mexicanos muy preparados para ver el segundo capítulo que se prevé estará pues seguramente en septiembre octubre a finales de este año Estaremos muy pendientes seguramente ahorita está muy de moda el señor Andy Ruiz entre nosotros Así es vamos ahora a cambiar de deporte vamos a hablar de fútbol porque la selección mexicana sub-22 se mide con sus similar de Japón en las semifinales del torneo Maurice reveló hoy en punto de las 8 de la mañana ya en unos momentos más los dirigidos por Jaime Lozano Made in Pumas o se le dice hecho en CU como también se le conoce calificaron como los segundos mejores del grupo con dos victorias y un empate el ganador además ahora se va a enfrentar a Brasil o Irlanda que juegan también en la otra serie en la otra llave el equipo tricolor por cierto ya ganó este torneo recordemos en el año 2012 y vamos a otros temas porque el líder de la defensiva de los Santos de Nuevo Orleans Cameron Jordan extendió su contrato por tres años y 52.5 millones de dólares Jordan ahora se va a mantener con el equipo hasta el 2023 y podría incluso ganar un total de 74.5 millones de dólares hasta el final de esta temporada impresionante este contrato que consiguió este jugador en la NFL esta además es la segunda extensión de contrato que tiene con la escuadra de los Santos de Nueva Orleans después de que en junio del 2015 firmara una extensión de 5 años y 55 millones de dólares bien seguimos con más información deportiva porque de acuerdo al portal Transmark Trans Trans Perdón es Trans Far Market así es como se conoce el argentino Lionel Messi es el jugador con mayor valor en los que juegan en la Copa América que está a punto de disputar se va a empezar el viernes de esta semana su valor es nada más que de 160 millones de dólares este es el segundo sitio que también en el que aparece el jugador del Barcelona pero que además también ha sido seleccionado de otras en otras latitudes el seleccionado también de la escuadra tricolor de la escuadra brasileña Filip Coutinho con un valor de 150 millones de dólares también aparece en esta lista como los jugadores de más ingresos y los jugadores más valiosos detrás de ellos está Paulo Dybala el jugador argentino de la Juventus con un valor de 110 millones de dólares y Roberto Firmino actual campeón de la Champions League con el Liverpool con un valor de 80 millones de dólares cada uno todos ellos son los futbolistas con mayor valor dentro de la Copa América como le digo disputarse en Brasil en 2019 ya a partir de la próxima semana el viernes de la próxima semana hace su debut la selección de Brasil frente a su similar de Ecuador y bueno vamos a cambiar de deporte vamos a platicar ahora de tenis porque de las 15 veces que el tenista español Rafael Nadal ha jugado el Roland Garros ha ganado 12 lo que lo convierte como el mayor tenista en ganar este torneo el Mallorquin es el máximo ganador y además está cerca de leyendas que ha marcado una gesta impresionante el jugador de origen Mallorquin como le digo es un ejemplo el nadador Michael Phelps también quien obtuvo 23 oros olímpicos es otro atleta muy dominador en su disciplina Usain Bolt también ganó 4 oros mundiales y 3 oros olímpicos y sigue también como el más rápido en los 100 metros ostentando el récord en esta categoría y el ANFL en el fútbol americano Tom Brady también que ha ganado 6 anillos del supertazón 6 anillos de superbowl son los deportistas más exitosos en cada uno de sus rubros 6 anillos 12 grandes slams medallas de oro de Michael Phelps el récord de Usain Bolt en fin son leyendas actuales del deporte y cada quien en su rubro exactamente de información de esta agencia que bueno era de alguna manera impronunciable que no la conocía esta agencia no te preocupes yo creo que tampoco la conocemos nosotros pero bueno cualquier cosa lo pueden averiguar saben dónde bajando nuestra aplicación del Heraldo de México y también viendo nuestras redes sociales ahí se pueden informar de qué es lo que tratábamos de decir exactamente bueno y el llamado turismo fronterizo de mexicanos Estados Unidos disminuyó 15.6% durante el primer cuatrimestre del 2019 en relación con el mismo periodo del año pasado datos oficiales revelan que los viajeros que cruzaron la frontera estadounidense en los primeros cuatro meses fueron 2 millones 539 mil cuando el mismo lapso del 2018 fueron pues 3 millones 8 mil expertos consideraron que las causas pueden ser la disminución de las actividades económicas de nuestra nación el alto tipo de cambio y el endurecimiento de medidas migratorias por parte del gobierno y el mandatario estadounidense Donald Trump el 67% de las personas que viajaban a la frontera de Estados Unidos pues los hace visitar familiares y el 13% por compras 10% por negocios 8% por placer y el restante por razones diversas pero bueno no todo afortunadamente no todo son malas noticias porque el banco Barclays consideró que la moneda mexicana podría fortalecerse en los próximos meses y cerrar el año con 18 pesos y 50 centavos por dólar lo anterior se lograría por un recorte de tasas de interés en los Estados Unidos que además ayudaría a contrarrestar el nerviosismo por los persistentes las persistentes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump además la proyección implica una ganancia del 3.3% frente al valor actual de la moneda que la semana pasada se hundió a un nuevo mínimo del año luego de que Trump amagó con imponer estos famosos aranceles a nuestro país así que bueno ahí están las buenas noticias de que el peso de que nuestra moneda puede recuperar un poco de terreno frente al dólar estadounidense ¿no? Así es bueno y el crecimiento económico de México es frenado por dos causas principales la corrupción y la violencia esta fue la conclusión de Carlos Torres presidente del grupo BBVA durante la reunión nacional de consejeros regionales de las instituciones bancarias en nuestro país el banquero sostuvo que la apertura comercial entre nuestro país y Estados Unidos es beneficiosa para el desarrollo económico de ambos y que la incertidumbre que generan anuncios como la amenaza de los aranceles afecta la confianza para los inversionistas por eso resaltó que la importancia de que en breve se apruebe el T-MEC para que los empresarios puedan trabajar pues con certidumbre y confianza y hablando de situaciones que afectan también el entorno de los negocios le cuento que al menos una vez al año las empresas mexicanas son víctimas de ciberataques ¿de qué se trata esa información? bueno escuche esto la empresa Willis Tower Watson detalló que estas amenazas son una constante para el 83% de las compañías nacionales lo anterior coloca a México entre las 10 naciones más atacadas por los ciberdelincuentes en todo el planeta esto además representa un incremento del 40% en el número de casos registrados entre el 2017 y el 2018 por eso los expertos aseguran que 7 7 de cada 10 compañías no tienen un plan para enfrentar las pérdidas ocasionadas por estos hechos los cuales además en gran parte son ocasionados por negligencia o actos malintencionados de los empleados bueno y en otras noticias ¿por qué no me acompañan a ver esta información? y veamos de qué se trata porque hoy es el día mundial perdón me di esa pronunciación bueno es el día mundial del trabajo contra el trabajo infantil y les tengo una información y vamos a ver porque esto se tiene que detener son niños y los niños se tienen que poner a estudiar y a divertirse y a tener un buen trato y no deberían de estar trabajando como a veces lo vemos en las calles así que esto debería de estar totalmente cancelado y parar este tipo de cosas exactamente y hablando precisamente de naciones que ya están implementando acciones para tratar de erradicar estas situaciones en donde los menores están trabajando bueno pues te cuento que sin importar las restricciones derivadas del bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba la isla avanza sustancialmente en los programas de protección de los niños y las niñas y también de los adolescentes la representante permanente alterna de Cuba ante la organización de las Naciones Unidas Ana Silvia Rodríguez explicó en la sesión anual de la junta ejecutiva de la UNICEF que se continúa avanzando afortunadamente en la implementación de la agenda hacia el 2030 y en la protección de su población especialmente a la población más joven la diplomática además hizo referencia a los derechos de los niños de las niñas y de los adolescentes consagrados en la nueva constitución de la República de Cuba aprobada el pasado 10 de abril del 2019 Bueno y ahora sí por favor los invito a que veamos esta información de qué se trata porque estamos hablando del trabajo infantil Los niños solo deberían trabajar en la construcción de sus sueños desafortunadamente esto aún es una utopía La Organización Internacional del Trabajo asegura que 168 millones de pequeños en el mundo deben trabajar para mantenerse a ellos o a su familia Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y aunque hay avances no son suficientes la magnitud del problema es enorme los números oficiales son alarmantes uno de cada 10 niños en el planeta trabaja En este día la Organización de las Naciones Unidas invita a los pueblos y sus gobiernos a reflexionar sobre esta problemática y tomar cartas en el asunto Las proyecciones de las autoridades laborales son que para 2030 este flagelo sea erradicado sin embargo parecen solo buenos deseos ya que la realidad apunta en otra dirección Con la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos naturales la situación solo ha empeorado La mitad de los niños que trabajan tienen entre 5 y 12 años de edad El continente donde la problemática es más evidente es África en donde viven la mitad de los niños que trabajan en el mundo con 80 millones En Asia la situación no es mejor se calcula que casi 70 millones de menores de edad deben laborar En América se sabe que casi 12 millones de niños son ocupados en diversas tareas mientras que en Europa y Asia Central son 7 millones y en los estados árabes un millón y medio Más impactante aún es que 73 millones de seres humanos de entre 2 y 17 años de edad trabajan en una gran situación de riesgo Es momento de actuar y que cada uno ayude desde su trinchera para evitar que los niños trabajen desde los pequeños que separan la basura en el bordo de Sochiaca en México a los menores que harán los campos en China o esas niñas que confeccionan ropa de marca en Pakistán esta situación debe terminar efectivamente debe terminar se debe de generar conciencia y no nada más porque hoy se está celebrando el día contra el trabajo infantil sino porque además se tienen que tener y establecer medidas en los gobiernos para abolir esta situación hay un documental que me gustaría recomendarles de Eugenio Pobolsky se encuentra en diferentes plataformas digitales se llama Los Herederos ahí se muestra de una manera contundente de una manera gráfica de una manera real de una manera también cruda pues la realidad que viven muchísimos cientos de niños miles de niños inclusive en nuestro país que están pasando por estas situaciones de trabajo forzado es un documento sumamente importante como les digo de este director mexicano Eugenio Pobolsky que desafortunadamente perdió la vida pero que antes de hacerlo dejó este pues este documental contundente sobre lo que se tiene que hacer en nuestro país y sobre la realidad que existe en los niños que trabajan todos los días muchas gracias por esta recomendación muchas gracias por acompañarnos el día de hoy les recuerdo que bajen su aplicación seguirnos en las redes sociales y quédense con más información aquí en El Heraldo de México